Me acabo de enterar que Osiris de León, o al menos al momento de grabar este capítulo, va a dirigir una comisión de gobierno que va a trabajar directamente con el cambio climático. En síntesis, esa comisión, al menos en teoría, tiene que investigar, hacer levantamientos, determinar, identificar los puntos de vulnerabilidad de República Dominicana de cara al tema del cambio climático. Yo no voy aquí a hablar de la solidez científica del tema del cambio climático, no es el tema en cuestión, simplemente dejaré una pregunta al aire. ¿Se puede responder categóricamente hasta qué punto es antropocéntrico el daño al medio ambiente? Respuesta categórica, no. Continúo con el tema en sí. Osiris de León va a dirigir esto. Y yo lo que siento es que estoy viendo una vez más una repetición del drama aquel, del experto erudito que es un referente social y es utilizado por los gobiernos para dar validez a cualquier cosa que se les ocurra desde el punto de vista de un ejercicio acnotológico. Porque nada más fácil ahora para el presidente que echarle la culpa de lo que ocurrió en el túnel al cambio climático. Y si creemos eso, pues adivinen qué. El gobierno va a quedar totalmente absuelto de la más mínima responsabilidad. Y para dar la adquiescencia a eso entonces, buscan a una persona que es respetada, que es admirada y que es creíble. Osiris de León. Y Osiris, bueno, voy a dirigir la comisión del cambio climático. Yo soy un científico, un erudito. Como que va conmigo. Dice que sí. Lo curioso es que Osiris es un hombre que se conoce cómo se maneja la política en República Dominicana. Osiris no es el típico científico ajeno al juego de poderes. O sea, así que no podemos hablar de Osiris de León como un tonto útil. Pero bueno, ahí está. Osiris de León, el científico, el hombre creíble, el hombre respetado, va a dirigir esa comisión y yo no puedo evitar sentir como que Osiris, caramba, le está siendo complaciente al gobierno y está ayudando al presidente. Porque, y lo digo, se lo digo a Osiris, lo digo, Osiris, mira, eso no fue culpa del cambio climático. Se lo digo en la cara, no, Osiris, mira, para acá. Eso no fue culpa del cambio climático, viejo. ¿Tú crees esa vaina, Osiris? Yo no creo que Osiris se crea eso. No creo que él se lo crea. Bueno, yo en el tema del cambio climático no soy un... Yo sé que se manipula con el cambio climático. Sé que hay narrativas amplísimas para jodernos con eso. Pero tampoco soy negacionista. Me enseñó mi amigo Maracayo eso hace un tiempo, respecto a otro tema muy espinoso que no podemos decir aquí, para que no nos desmonetice. Que uno tiende... Con ese tema, con ese tema que no podemos mencionar, uno puede ser revisionista, más nunca negacionista. Yo creo que en el cambio climático hay realidades, hay realidades ostensibles, ¿no? Y hay mal manejo del humano que cuando el sapien pasa por la tierra, deja una huella, deja una huella y ha destruido muchas cosas. Y yo ahí lo... yo eso lo puedo entender. Sin embargo, yo me voy, lamentablemente, con la credibilidad del mensajero. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ah, mira el mensaje y no mate al mensajero. Lamentablemente el mensajero tiene mucho, mucho de qué... O sea, se da a hablar. O sea, hay que hablar, más bien, de ese mensajero. Porque Osiris de León, el sábado en la noche, señores, y eso lo tengo que recordar, hizo un corte, in situ, en el lugar donde cayó esa estructura y se aplastaron esos cinco vehículos, ¿verdad? Eran cinco vehículos. Cuatro. Cuatro o cinco vehículos. Y hubo nueve víctimas, por lo menos, nueve víctimas mortales, por lo menos. Y donde él dice, en ese lugar, al lado de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas dándole aquí esencia a la versión oficial del gobierno diciendo que fue un fallo estructural, fue un fallo de origen, que fue un fallo de diseño. Básicamente fue eso. Entonces, no hay forma de que usted se crea, o de que yo me crea, o si usted tiene dos o dos de frente, de que se pueda creer que es el quien va a presidir una comisión independiente para investigar estos daños y estas vainas que crea el cambio climático. Yo creo que eso, eso sí es un problema de origen. Y imagino que esa comisión debe ir acompañada de expertos en ingeniería estructural, que básicamente muchos de los daños que sufren las edificaciones va por ahí. Yo sé que el ingeniero tiene mucho conocimiento en el tema climático, sé que es muy estudioso de la materia, es un geólogo, bueno, incontestable en muchas de las cosas que plantea, pero imagino que estarán ingenieros estructurales acompañándole, ¿no? Que no hay tantos en el país, pero imagino que estarán ahí y supongo que él se llevará de esas opiniones, por lo menos. Pero lamentablemente, la credibilidad de esa comisión, ¿por quién la preside? Que ha tenido unos devaneos con el gobierno, y esto es notable por lo que dije con el Ministerio de Obras Públicas. Pero que para una persona como Osiris de León, siempre, o sea, los gobiernos siempre van a querer tener a un perfil como el de Osiris, porque la ciudadanía cree en Osiris de León. Eso es lógico, o sea, tú eres un ente de poder, tú vas a querer tener en torno a ti a todas las personas que son referentes. Sí, pero si tú lo haces y tú trabajas con el gobierno, pues uno va a pensar en un... Lo que va a pensar es en un hombre oficialista. O sea, la palabra independiente, la palabra independiente ahí de esa comisión hay que quitarla, lamentablemente. Pero eso ya son prejuicios sociales, ¿no? Porque la capacidad que tiene Osiris de León, el hecho de que el gobierno lo mande llamar, ya es una percepción que para la gente pudiera parecer más de lo mismo, va a responder a los intereses de Abinader para justificar su error. Pero no es prejuicio. Yo te estoy hablando de la práctica. Yo te estoy diciendo que ese mismo día él dice algo, él dijo eso, que fue cónsono al comunicado del señor del Igna Ascensión del Ministro de Obras Públicas. El prejuicio aquí... Está descargando de responsabilidad al Estado. Lo que pasa es que con respecto al cambio climático vino a raíz de que se le mostró un video a Osiris de León donde Dubái... ¿Qué es Dubái? ¿Qué es Dubái? Un desierto. Y estos días pasados también sufrió una inundación de... Dubái se inundó. Esos ingenieros que sí están capacitados para haber construido Dubái, que Dubái es una ciudad relativamente nuevo y moderno, no pensaron nunca en que en Dubái iba a caer semejante torrencial de agua porque es un desierto, nunca llueve. No construyeron esa ciudad con un drenaje, no construyeron esa ciudad pensando que iba a llegar un momento en que iba a haber un huracán o un ciclón o cae tanta cantidad de agua y está inundado Dubái ahora mismo. Muy bien, pero nosotros somos un país tropical. Eso fue lo que dijimos hace rato en el otro corte que donde había planteado Osiris de León que eso tenía que construirse con base primero en pensar que esta es una isla y aquí hay huracanes y tormenta todo el año o dos meses del año. Muy bien, con toda la cercanía que tiene Osiris de León con el gobierno y siendo Osiris de León una de las personas que también estuvo en una comisión revisora cuando se construyó el paso de desnivel y cada vez que Osiris de León pasaba por ese paso de desnivel ahora no podía advertirle eso a sus amigos del gobierno de que tenían que arreglar señor presidente recuérdese que eso tiene una falla de origen de que la construyeron eso va a crear una desgracia arregle eso no podía decir eso y tenemos tenemos que entender que él lo tenía muy presente y a lo mejor lo dijo bueno se refiere a la insistencia de estar diciendo a cada rato lo dijo Maracayo tenemos que entender que él lo tenía Osiris de León muy pendiente en su mente ese problema latente del túnel ¿por qué? porque inmediatamente pasa desgracia yo creo que los muertos ni lo habían sacado del túnel y lo primero que nos presentan es a Osiris de León dando la explicación de por qué se cayó es decir lo tenía muy pendiente entiendo entonces dando la explicación nos da a entender de que no no es culpa de este gobierno es que fue un problema de origen pero señor Osiris o sea si usted tenía tan pendiente de eso ¿cómo es que usted permite el año pasado hubo otra otra lluvia torrencial ¿y qué hizo usted? entonces lo premian con no Osiris de León que es quien tenía más pendiente ese desastre y quien cayó digamos cayó se cayó durante 23 años estuvo callado porque no insistió lo premian con no dirige usted la comisión además señores el gobierno ha buscado todos los culpables posible menos asumir su responsabilidad ahora menos cancelar al ministro de obra pública que eso es lo que tiene que hacer el culpable el gobierno del PLD también el culpable el cambio climático el culpable es una imposibilidad esto lo dijo Luis Abinader una imposibilidad escuchen cuál es la imposibilidad dice Abinader es difícil que un gobierno pueda resolver los problemas del drenaje en la capital pero eso es verdad eso es verdad es verdad él dice que un gobierno supongo que está hablando de un gobierno de cuatro años pero amigo sabemos que es difícil pero hay que empezar en algún momento tenemos que empezar una vez para que esto se solucione hay que tirar todo Santo Domingo entre paréntesis eso no da voto exacto pero si de León dijo para que eso se resuelva oye eso no se ve eso no da voto un día para que no haya problemas de acumulación de agua aquí en Santo Domingo hay que tirar toda la ciudad y volver a hacerla debajo de la ciudad no hay una planeación de alcantarillado para que toda esta agua se vaya al mar y tenemos aquí muy cerquita al mar donde toda esa agua de lluvia va inmediatamente para allá además de que la ciudad de Santo Domingo está así pero abajo no hay absolutamente nada hay que tirarla hay que tirar completamente la ciudad y volver a hacerla bueno pues entonces hay que comenzar hay que comenzar hay que comenzar esto no es un cambio esto no es un cambio o están actuando como más de lo mismo que es esto entonces ustedes no vendieron un cambio y ustedes saben que son la última el último fueron porque ya para mí no lo son fueron el último reducto de esperanza que tuvo este pueblo eh de tener un gobierno que realmente funcionara bueno Quinta Pata gracias por llegar a la parte final de este comentario en pie para el próximo así que pendientes